quieren que les traiga más vídeos del fútbol mobile 2022 pues amigos dejen su buen me gusta quiero ver ahí que se des apoyo este vídeo para seguirle trayendo más vídeos del fútbol 2022 el día de hoy amigos hemos jugado por primera vez en el modo modo online aquí en el fútbol 2022 no soy un pro soy un principiante tengo una plantilla la verdad no es muy buena apenas la estamos empezando a subir echando jugadores ya tenemos a cristiano pero en fin ahorita le voy a mostrar esta plantilla y vamos a ver a nuestro rival que nos vaya a tocar pero vamos a darle con todo amigos así que agárrense veremos qué sucede estoy un poco nervioso vamos vamos a buscar a este eje y nos tocó contra nos toca contra el bayern munich amigos vamos a ver ahorita vamos a ver fíjense la plantilla que yo tengo para los nuevos que van llegando a este canal es la plantilla que estamos poco a poco incorporando desde que salió desde que yo lo descargue he tenido esa plantilla y esta es la de mi rival bueno uy uy señores tiene mucho mejor plantilla que la mía mucho mejor que la mía a ver el informe local que va el de bayern munich mi rival y pues amigos pues aquí no se puede configurar nada vamos ahora sí a darle al partido amigos ya ven tiene más plantilla este amigo que yo tiene mucho mejor plantilla y le repito no soy pro soy un manco me considero un manco soy un principiante aquí en el en este nuevo fútbol yo juego mucho del ese bueno últimamente no he jugado tanto del ese ya estoy más incorporado ahorita en el pez que me gustó mucho está bonita buenísimo el pez y pues amigos vamos a darle este partido y arrancamos con este partido y la tiene quien rubens bandai bandai vamos a llegarle unos controles los controles y ya se me va a ir vinicius júnior mira muy corre vinicius júnior señores agarro 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 a ver la vinicius y empezamos mal mis queridos amigos empezamos mal ya me goleó cruyff leyenda del barcelona bueno tenemos nosotros tenemos el uniforme del boca júnior saludos a todos de argentina bueno vamos perdiendo 1 a 0 que rápido me metieron ese gole me sorprendió con vinicius júnior pero vamos vamos muchachos centro uy nada nada tenemos que acostumbrar mucho mejor a los controles cada función de cada botón para qué sirve pues le voy a tener que estar dando pero por lo pronto nuestro primer partidito en el online que vamos perdiendo 1 a 0 se empezó las patadas mira uy va a caer el otro va a caer el otro dejea dejea bien dejea iba a ser el iba a ser doblete de de cruyff se siente se siente se siente lewandowski va a sacar el tiro de esquina que no he tenido ninguna llegada he tenido yo eh química 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 bien recuperada vamos jota 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 ay pero sí eso y la tiene rofe cómo se llamaba ese se fue hasta atrás el este jordi alba jordi alba bien local lo locadetti cómo se llama locadetti ruff ruffe jota otra vez dásela ahí la tenemos abajo tomas muller muller jota jota y la nomás qué buena jugada uy qué buen recorte rubén díaz la va a recordar ahí recortamos muy bien jacquimi jacquimi que es nuestro nuevo fichaje que hicimos jaja mira tengo un defensa de 62 sabe cuánto se llama que se hace irá y ya se me peló lewandowski va a caer el doblete va a caer el otro va a caer el otro qué te pasó mi amigo qué te pasó eso era eso era ya para que haya metido ya haya llevado tres este compa uy me perdonó me ha perdonado me ha perdonado ahorita que calentemos más a los botones tengo que calentar un poquito más bien hay que darle hay que darle pausa hay que darle pausa hay que jugar hay que tocar bien muller ya lo viste ahí bien jota jota dásela muller bien otra vez allá buena jota ahí está cristiano 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 vamos sí uy pero haya hecho la celebración de su buena 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 120 de cristiano este doblete doblete de cristiano Fuera del lugar, ¿no? Parecía fuera del lugar, pero no Bien, bien, ahí el defensa Bueno, ya estamos un poquito más Un poquito más calentitos, ¿eh? Mira nomás, ese pase que dice ¡Horrible! ¡Horrible! Vinicius, Vinicius, Vinicius Irá Vinicius, nos trae locos Vinicius Nos trae vuelta locos ¡Kriuff! ¡Kriuff! ¡Qué disparo de Kriuff! Dios mío, ahí está De Gea Y sigue, y sigue Vinicius, Vinicius Doblete De Vinicius también, amigos Doblete de Vinicius ¿Qué está pasando, amigos? ¿Qué está pasando? Yo con este calor que tengo, ya empecé otra vez Los grados a subir aquí en el pueblo Y pues, aquí no tengo aire acondicionado Nos hace falta Y si prendo el ventilador, se va a ver un ruidajo Son de esos ventiladores viejos que casi se desarman Vamos Ahora, Thomas Muller Eso, ira, ira, ira Amigo, amigo Amigo Buena recuperada Buenísima Vamos ¡Uy! ¡Qué buen pase! ¡Qué buen pase! ¡Excelente pase! ¡Excelente pase! ¡Tíralo, tíralo, tíralo, tíralo! ¡Ay, portero! ¡Ey! Hay a veces que se tarda en disparar O en dar en algún pase Tarda mucho en disparar O dar algún pase Tenemos que pulirlo Pero bueno Vamos 2-2 Este partido va a los 2, amigos ¡Uy! ¡Qué centro! Bien, Hakimi Se acabó el primer tiempo, amigos Primer tiempo 2-2 ¡Ey! No vamos tan mal Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo Vamos a ver qué pasa A ver si mejoramos mucho mejor Mucho mejor Para hacer mi primer partidito aquí No voy tan mal Mira, qué buen pase Excelente pase Hakimi Hakimi Cristiano ¡Uy! Cristiano Casi llegabas Cristiano Casi llegabas Cristiano Para su hack trick Aquí casi miro ¡Kriuff! ¡Kriuff! ¡Uy! ¡Se viene Messi! ¡Se viene Messi! ¡Messi, párelo, 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 párelo! ¡Uy, De Gea! ¡De Gea nos ha salvado! Buena tapada de De Gea La despega Y la nomás buena Un poquito larga Un poquito larga La tienda de mané Recuperamos ¡Ay! Volvemos a recuperar Mira, solito ¡Qué buen pase! ¡Qué buen pase! Ahí vi Ahí mira el hueco No lo ves a pegar Cristiano ¡Kriuff! ¡Hack trick! ¡Hack trick! ¡Hack trick! ¡Hack trick! ¡Vamos! ¡Susión! ¡Vamos! ¡Hack trick! ¡Tres! ¡Hack trick del comandante mis amigos! ¡Hack trick del comandante Cristiano Ronaldo! ¡Ay! Me equivoqué ¡Ay! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Porque me había equivocado Me había equivocado A ver si cae un cuarto Un cuarto Tenemos una ventaja de un gol no más Buena, buena, buena Vamos Meada 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 ¿Qué? Me... Eh, eh No, muy malo el centro Malísimo Ya me estoy poniendo nervioso Saque de manos Sadio Mane Sadio Mane Homels Bien Para el portero El portero Ahí está David De Gea David De Gea Todo tranquilo amigos Despeje de David De Gea David De Gea Buena Vamos a recuperar 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 Para Müller Buenísima Vámonos Vámonos Espérate Espérate acá Tranquilito Tranquilito Müller Gol Cuatro Bien Bien Mira nomás La celebración Del Boca Juniors Bueno Amigos Cuatro Nomás Vamos Cuatro Cuatro Una ventaja de dos goles Una ventaja de dos goles Pero no hay que confiarnos No hay que confiarnos Buena Buena Ey La tiene Casimiro Kherini Buena Hummel Llegaste como todo un tanque Vámonos 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 Müller Muere Muere Uy 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 Messi Messi Que está haciendo hasta abajo Messi Ay Se los va a ir Se los va a ir Quítasela Quítasela Uy Presión 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 Muchachos Presión Eso Eso Uy La vamos a perder Vamos a recuperar Recuperamos Vámonos Vámonos Müller Cristiano Otra vez a Müller Mira nomás Que sabrosa Que sabrosa Para Cristiano Cristiano desde aquí Cristiano Uy Disparo cerca 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 No lo puedo creer Que vaya ganando Pero así es Vamos ganando este partido Y eso que no soy Ni un pro Ni nada Que soy principiante En este juego Vamos Locaditi Benzema Benzema Sadio Manez Parlo Parlo Buena 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 Amigos Se acabó Se acabó Se acabó Hemos ganado Hemos ganado El mejor Quien va a ser Más que Cristiano Ronaldo El bicho Besito aquí a la pelota Y el cristiano Si Cristiano Ronaldo El mejor del partido Claro que si Nada mal Para nuestro primer partido Eso que no somos Ni pros Ya se lo repito otra vez Muchas veces No soy pro Soy un manco Pero bueno Hice jugar fútbol El del S Y eso Y pues ahí te vas enseñando Me voy enseñando en el PES Estuvo bueno este partido 4-2 Estuvo muy bien A mi parecer No jugué tan mal Ahí vamos Vamos a seguir calentando Vamos a jugar Entrenamientos Para llegarle bien A los botones Y pues para convertirnos en pro Y competir bien Si les gustaría que les trajera Más videos otra vez Como les dije al principio del video Apoyen mucho Dejen su like Y sobre todo Pues amigos Si eres nuevo Suscríbete al canal Vamos por esos 50 mil suscriptores Cuídense mucho mis amigos Los quiero mucho Comenta lo que quieras abajo Que te pareció este partido Y nos vemos hasta la próxima Hasta la próxima mis amigos Cuídense mucho